Stephanie y Giovanni Angelina Germanuta, a quien todos conocen como Lady Gaga, es el tema principal de nuestro video de hoy. Vamos a ver los detalles. La historia de Lady Gaga está amatizada de grandes éxitos y de música y de la influencia de sus padres desde muy pequeña. Comenzó a tocar piano a los 3, 4 años. Su mamá la levantaba para sentarla en el banco del piano. A muy temprana edad se dieron cuenta que la chica tenía mucho que dar musicalmente y que el arte era parte de ella. Así que a los 4 años ya estaba tocando canciones y a los 13 ya estaba leyendo e interpretando grandes melodías y partituras. En una oportunidad su padre le regaló un cancionero con música de Bruce Springsteen. Ella dice que se volvió loca cuando vio todo aquello. Dice que estaba acostumbrada a tocar canciones cuyas partituras estaban en 13, 14 páginas. Pero ahí había música escrita para guitarra y era algo nuevo para mí. Comenzó a experimentar con el piano con arreglos ya previamente escritos y ahí comenzó a volar la imaginación del artista que sería años más tarde. Gracias por ser parte de la gran comunidad del rock and roll y de este canal. Les recuerdo que semanalmente tengo en Spotify la hora soul. Más tiempo, más música, más artistas y por supuesto una revisión a lo que son las tendencias musicales que han sido la base de la música del rock and roll. El álbum debut de Lady Gaga se llama The Fame, pero para llegar a eso en el 2008 tuvo que haber pasado una serie de cosas que le llevaron a tener experiencias muy propias de la generación de los años 80. Sexo, música, arte y fama fueron temas que desarrolló en ensayos escritos durante estuvo en la universidad, la cual abandonó muy pronto. Su padre consintió en darle un año sabático y le dijo, te pago un año el apartamento mientras tomas la decisión que quieres hacer con tu vida. Consiguió un apartamento de menos precio que el que pagaba a su padre y le dijo, voy por mi cuenta, lo mío es la música, me voy a dedicar a escribir canciones. Rob Fusari fue un productor que conoció en su etapa ya de solista en cuanto a la vida se refiere, es decir, lo conoció mientras ella ya estaba viviendo sus primeros momentos por su misma cuenta. Con este productor comienzan a trabajar porque él le vio mucho talento y también le dijo que miraba en ella muchos de los registros de Freddie Mercury. Ella le confiesa que era uno de sus cantantes y grupos favoritos. Así que de tal forma, un día estaba oyendo la canción Radio Gaga y su productor la llama y le dice, hey Lady Gaga. Y ella le dice, me gusta ese nombre, voy a usarlo, yo soy Lady Gaga. Su álbum debuta en el 2018 titulado La Fama, la convierte en algo extraordinario porque fue la primera artista en vender 4 millones de copias en forma digital. El formato digital, el streaming, las nuevas tendencias de la generación de los 80 se comienza a manifestar en un fenómeno de producción llamado Lady Gaga. Muchos de los críticos dijeron que su estilo tenía parte de Michael Jackson y de Madonna. Ella nunca lo negó y también dijo mucho me parezco a Britney Spears, de hecho escribió canciones para Britney Spears. En algunas oportunidades y en entrevistas ella ha dicho que ella es la inspiración de una tía. Una tía que murió 12 años antes de que ella naciera y murió virgen. Dice, mi tía se murió sin haber disfrutado tantos placeres que tiene esta vida. Esto ha sido únicamente una introducción a la larga carrera musical de Lady Gaga y al debut de su primer gran disco, The Fame, La Fama. Nos vemos muy pronto en otro video.